Ahora vamos a estar viendo cómo elaborar el informe de nuestro proyecto. Primero es crear un esquema de un documento de investigación. Funciona como una guía efectiva para usar durante el proceso de escritura. Por ejemplo, nos puede servir el índice. Podemos crear un índice para nuestro documento de todos los puntos, todos los acápites y subacápites que va a llevar y esto nos va a guiar en que luego no nos falte nada dentro del documento. Esto permite un bosquejo de un trabajo de investigación que puede ayudar en el proceso de la escritura. La estructura de los párrafos. Los párrafos son elementos básicos de los documentos de investigación. Cada uno debe centrarse en una sola afirmación o idea que ayude a establecer el argumento o propósito general del trabajo. Escribir un primer borrador del documento de investigación. El primer borrador no debe ser el último, ya que puede pulirse más tarde. El objetivo principal en esta etapa es convertir las ideas en argumentos viables. O sea, escribir todas las ideas de nuestra investigación. Añadir detalles a estos argumentos y tener una idea de cómo será el producto final. No es necesario que el trabajo empiece en la introducción. Se puede empezar a escribir por cualquier parte. Luego se va mejorando, completando. Se puede empezar a escribir donde parezca mal natural. Si se ha creado un esquema de un trabajo de investigación, o sea, si se tiene un índice, una guía, se puede utilizar como mapa mientras se trabaja. Vamos rellenando en las distintas partes de nuestro proyecto de investigación, lo que nos resulte más cómodo de escribir primero. Las prioridades al escribir el primer borrador deben ser mantener el impulso hacia adelante, escribir ahora y perfeccionar después. Una organización clara y un orden lógico de los párrafos y las oraciones. Expresar las ideas claramente para que el investigador recuerde lo que estaba tratando de decir cuando llegue la etapa de perfeccionar el texto. O sea, nosotros debemos dejar plasmado en ese primer borrador toda nuestra investigación, todas las cosas que van a ir escritas en el informe final, pero no tienen que estar perfeccionadas, sino todas las ideas escritas. Otra de las prioridades es mantener la flexibilidad de los argumentos. Estar preparado para cambiar o abandonar los argumentos si es necesario. En caso de que ocurra un atasco en una sección, es preferible pasar a otra por un tiempo y volver a dicha sección más tarde. Citar con claridad. Esto es fundamental. Ahora, escribir una introducción. La introducción suele abordar tres preguntas. ¿Qué, por qué y cómo? En una tesis o disertación, la introducción tiene requisitos estrictos sobre qué incluir exactamente. Para un ensayo, la introducción sirve como un gancho diseñado para trasladar al lector de lo que ya sabe de antemano a la información que el investigador plantea discutir o convencer. Se debe recordar que la introducción de un ensayo debe ser concisa y no debe contener ningún argumento. Después de terminar la introducción, el lector debe saber de qué trata el ensayo y por qué vale la pena leerlo. Lo mismo sucede con los artículos científicos, que también son documentos científicos muy concisos. Para ellos se debe escribir los antecedentes y definir los elementos clave con los términos, las teorías y los detalles históricos. Si se está escribiendo un ensayo más largo con una revisión de literatura, se debe dar una idea de cómo el argumento encaja. Porque esta es la parte más importante, pero también la más difícil de la introducción. Se debe tratar de ofrecer respuestas breves a las siguientes preguntas. ¿Qué material nuevo o punto de vista se está ofreciendo? ¿Qué temas importante ayuda a definir o responder el ensayo, la tesis o el artículo científico que se está realizando? ¿Cómo? El lector necesita saber cómo procederá el ensayo, el artículo o la tesis. Por lo tanto, la introducción debe incluir un mapa de lo que se va a discutir o presentar brevemente todos los elementos claves del documento en orden cronológico. La conclusión del trabajo de investigación. La conclusión está diseñada para ayudar al lector a dar sentido de finalidad. Debe asegurar que el lector pueda entender cómo el trabajo ha resuelto los asuntos planteados en la introducción. Recapitular el qué, el por qué y el cómo y tratar de mostrar cómo se ven las ideas claves mencionadas en la introducción. Ahora que el punto está establecido, se debe en las conclusiones dar respuesta a todos los objetivos, lo mismo el general que los específicos de nuestra investigación. El segundo borrador. Hay cuatro consideraciones principales cuando se trata del segundo borrador. Que el trabajo sigue respondiendo a la tarea prevista. Identificar cualquier punto que requiere una justificación más sustancial. Eliminar estos puntos si no pueden justificarse lo suficiente. Comprobar si alguna sección se siente fuera de lugar y si las ideas podrían estar mejor organizadas. También se podría dar el caso de conseguir ideas nuevas y bien adaptadas durante la redacción del primer borrador. Y este es el momento de hacerlas parte del papel. O sea, algunas ideas que se nos ocurrieron luego de haber hecho el primer borrador, después de haberlo leído y revisado, se pueden incorporar en el segundo borrador. El proceso de revisión. Muy importante. El objetivo es asegurarse de que se han completado todas las tareas necesarias y que el informe está bien articulado. Preocupaciones globales que debemos revisar. Verificar la organización lógica y el flujo de párrafos. Recuerden que cada párrafo debe responder a algún objetivo. Verificar los párrafos con la introducción y los objetivos. Detalles pequeños que debemos revisar. Cada oración ayuda a probar la frase del tema. No hay ninguna información innecesaria o irrelevante en el informe. Se debe ser bien conciso, bien claro. No dar vueltas. Se identifican todos los términos técnicos que la audiencia pueda desconocer. Todos los términos técnicos deben estar explicado su significado en nuestro documento. Otros detalles a revisar. Los errores gramaticales, los errores tipográficos, los errores ortográficos. Revisar la aplicación de las normas de la metodología del formato que estamos aplicando. Pueden ser normas APA, MLA, Vancouver, de acuerdo a la utilizada para los encabezados, los títulos, las citas. Pueden ser, si es un artículo científico, normas propias de la revista. Esta parte de las normas de formato, nosotros la vamos a profundizar en el curso Cómo gestionar la bibliografía. Ahí vamos a estar hablando de los tipos de normas y dando con profundidad a las normas APA. Creo que con toda esta información estamos listos para concluir nuestro curso Cómo investigar parte 2. Hemos cumplido con todos los objetivos y los esperamos en nuestro próximo curso. Muchas gracias.